Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos. Quiero dar las gracias, como no, a Monserroura por todo su trabajo. Organizar esta apuesta en común en Mesas Redondas, que siempre es muy fructífera. Como sabéis, yo soy la madrina de Yaya el Abanico y para mí ha sido siempre un placer encontrar salas llenas de mujeres, hoy con máscaras, pero estoy segura que detrás de esas máscaras hay vuestras sonrisas y vuestro cariño. Habéis contribuido especialmente en la creación y la difusión de contenido referente a la menopausia en todos sus aspectos, dando información, sensibilizando siempre desde la comprensión y el respeto a la etapa en sí, a la menopausia, a las mujeres, y también reforzando la idea de visibilizarla de forma pública y abierta. Y yo creo que es obligatorio unirnos, los que hacemos ciencia, pero no sabemos transmitir, y la mujer que lo padece y que tiene todo el derecho a decidir. Y eso es Monserroura. Y yo desde aquí sé que la voy a apoyar. Preguntaros. Preguntaros cuán es vuestro modelo sexual, vuestra forma de conseguir placer. Y no hay una norma, porque en sexo, es decir, en placer, todo es correcto, mientras sea entre adultos y con sentido. Lo que tenemos que potenciar es la otra parte, el parasimpático. Esa es la parte que nos ayuda a digestiones, dormir mejor, recuperar, descansar. Buenas tardes. Un autropáusico os está hablando. ¿Vale? Claro, compartimos eso, ¿no? Está claro que, de todas maneras, mi andropausia es diferente de vuestra menopausia. Entre otras cosas, porque según la estadística, a mí me durarán menos años que a vosotras. La menopausia, que es algo que nos parece muy común, ¿vale? En el reino animal sois vosotras y un pequeño grupo de ballenas, que hay los narvales y poca cosa más. ¿Vale? Y que eso, ¿qué pasa? Que tenemos poco muestreo. Si queremos para hacer experimentos, o vamos a por las ballenas, o necesitamos recaudar gente, ¿vale? Me quiero mucho, mucho, mucho más. La sabiduría nadie me la va a quitar. Por fin me siento libre. O sea, el agua de mar hace que nuestros genes, lo que hablábamos de los genes, afecta a los genes, que se expresen o no se expresen, si hay una mutación que sea o no sea. Porque muchas veces tenemos tanto problema con nuestros abdominales, con nuestra barriga, pero nuestro periné también tiene que estar presente. Tengo una compañera que me dice, periné, director de orquesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos parece más complejo? Porque la menopausia nos responsabilizamos nosotras de ese cambio. La adolescencia nos la aguantan nuestros padres y en el embarazo pensamos en nuestro hijo. Pero a nivel fisiológico son situaciones más complejas. Y todas las que estáis aquí, por lo menos ya habéis pasado por uno. Si encima tenéis una hija adolescente, ya habéis pasado como por cien. Así que estáis en la parte más fácil. La menopausia, esa preocupación que muchas veces es más de la necesaria, porque sigue habiendo tantísimos estereotipos, tantísimos tabúes todavía, tan poca información o tanta información sesgada, incompleta, etc. Y llegamos a siete años más, que serían los 49, que es donde ellos entran, nos explican que entramos en la fase, que aquí sería menopausia, como el pymaterio de todo lo que lo rodea, que se llama la segunda primavera. Es una visión mucho más bonita, porque no se considera en ningún momento que perdamos nada. Hoy, diez años después, ella y el abanico, tiene dos millones y medias de usuarias, siete millones de mujeres, y se han publicado más de 18.000 artículos en nuestra web. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres necesitan informarse sobre la menopausia. O sea, sois vosotras las que habéis hecho crecer esto. ¿Por qué? Porque queréis saber qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo. No estamos menopáusicas, simplemente tenemos la menopausia. Punto. Os recuerdo, como siempre, a estar bien informadas, a hacer ejercicio, cuidar vuestra alimentación y quereros mucho a vosotras mismas. Y, por supuesto, llevar siempre a mano un abanico, ya sea para combatir los calores o para dar un coscorrón si hace falta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!